Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Agradecemos la presencia hoy aquí del consejero y de todo el equipo de gobierno, así como el director de la RTPA y la presidenta del Consejo de la Juventud. No estamos conformes con este presupuesto que hoy se presenta aquí, señor consejero, creo que usted lo sabe. El incremento respecto al año anterior es de un 5,03%. Es el que menos prácticamente incremente tiene, teniendo uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, como es el pilar fundamental, como es la justicia. Y en su mano está, pues, dotarla, como se debe, con medios materiales y humanos. Pero para ello, obviamente, necesita el presupuesto suficiente y está claro que aquí no lo hay. Queremos luchar contra la corrupción en su ley de transparencia y buen gobierno. Dentro del apartado buen gobierno hay un apartado que lucha contra la corrupción. Y en la sección 31 hay una cuantía aprovisionada de unos 500.000 euros para esa unidad anticorrupción, que obviamente esa unidad no podrá realizarse si no se abre la ponencia de la ley, que ustedes fueron unas de las que la bloquearon. Y no me quedó muy claro si o no lo quiso manifestar, si iban a abrir la ponencia para tramitar la ley, porque el momento oportuno sería ahora que estamos tramitando la ley de transparencia y buen gobierno, tanto, bueno, pues, en aras de una economía, tanto de trabajo, de tiempo, como de recursos, salvo que no quiera que salga adelante, obviamente. Este presupuesto, siento decirle que yo creo que es fallido, nació fallido y creemos que morirá el día 22 de diciembre. No parece que se haya presentado con los apoyos suficientes para sacar adelante. Y, miren, mi grupo parlamentario no será el culpable. Serán todos ustedes los culpables por no traer un presupuesto negociado. ¿Qué podemos hacer los grupos cuando se nos presenta un presupuesto en la Cámara? Estamos de manos atadas, estamos cercenados, no podemos tocar determinadas partidas. Y créanme, es muy difícil quitar de una partida a una persona, de una transferencia a un organismo para dárselo a otro. Es muy complicado. Los perjudicados no será el Gobierno, serán todos los asturianos. Todos los asturianos serán los perjudicados. Ha aumentado, como le he dicho, un 5,03%, pero también es cierto que ha aumentado una dirección general, que algo tendrá que ver también y habrá contribuido a ese aumento. Y me reitero un año más en que la justicia en su conjunto no es una prioridad para ustedes. Los números no engañen y podemos decir que es continuista en esta materia. También decir que cuesta mucho que cambien aquí, en temas de justicia, cuesta mucho negociar con ustedes materia de justicia. Todo lo que lleva destinado a erradicar la violencia y promover la igualdad, ¿nos agrada la cuantía? Pues sí, nos agrada, pero creemos que llevar a cabo todas las acciones, tanto del pacto social como del plan de igualdad y demás acciones para erradicar la violencia, pues bueno, a lo mejor no sean suficientes. Pero todo lo que se invierta en esta materia, bienvenido sea. Y en cuanto a las sedes judiciales, viendo el anexo de inversiones, mire, esto es como el anuncio de las matías, lo repetimos. Porque cogemos el anexo de inversiones del año 2017 y aparece el edificio Juan Carlos, Luarca, Langreo. Cogemos el del año 2018 y vuelven a aparecer el edificio Juan Carlos, Luarca y Langreo. Oviedo, ni está ni se le espera, efectivamente. Dios se hablaba de ese plan de las infraestructuras judiciales 2015-2025, que a día de hoy nosotros no conocemos ni un borrador. Por lo menos en la Cámara no lo ha presentado. Usted siempre dice en las comparecencias que no se pueden acometer todo lo que le pedimos de golpe. Que no podemos hacer las reformas de papel cero, el expediente judicial, el aumento de baremos los profesionales del turno de oficio. Voy a aprovechar esto también, que celebro que otros grupos también se suben, que llevan 30 años aquí sentados en estos escaños y que nunca han propuesto ninguna modificación al mismo. Entonces, bueno, celebro que se sumen a lo mismo. Y continuando, como decíamos, de que usted decía que no se podía acometer todo. Efectivamente, no se puede acometer todo, pero usted ha dicho que hay unos 6 millones de euros que proceden del Gobierno de España. Se supone que para tapar eso que deberían de darnos por lo recaudado, por la ley de tasas. ¿Y qué hacemos? Obviamente, cogerlo, señor consejero. Claro que sí, cójalo. Pero habrá que comenzar a acometer algo de lo que está pendiente. Y en cuanto a los planes, los planes de suroccidente y los planes demográfico. Son transversales y aparecen partidas en todas las consejerías. En la de Presidencia sí que no hemos visto la partida que le correspondía exactamente para el plan de suroccidente y para el plan demográfico. Y, como tal, no vemos esa dotación que vendría respecto a esta consejería en cuanto a todas las direcciones generales, que entiendo que sería también algo transversal. Y, mire, señor consejero, ¿a usted qué tanto le gusta reprochar las acciones que a veces acometemos? Y le voy a reprochar una. Que no haya presentado el plan demográfico, por lo menos, a los grupos parlamentarios que estuvimos trabajando en el mismo. Y que estuvimos hasta el último día en el que usted dijo que ya no iba a salir como un pacto demográfico. Porque estábamos interesados, porque estábamos preocupados. Y, por lo menos, en lugar de hacer esos tours y estos ahora que hace por aquí presentando el plan demográfico, bien podía haberlo presentado por lo menos hasta los grupos que estuvimos hasta el último día. Ese es el reproche que le hago en cuanto al plan demográfico. No en cuanto al contenido, no lo confundamos. Que el contenido, por lo que he visto hasta ahora, no me parece mal. Cuanto a las políticas de juventud, pues, hombre, decirles que quizá insuficientes y quizá mal orientadas a la vista está bueno de lo que pasó, las ayudas al retorno de los jóvenes. Ya para terminar, un presupuesto, entendemos que es continuista, el que presentaron en el año 2015 para los presupuestos del año 2016, que ustedes lo retiraron. No se puede decir que es como el año pasado, puesto que, como ya manifestó la portavoz de Izquierda Unida, aquí dice que se ve la mano de la izquierda. Y, obviamente, se nota, claro que se nota. Ustedes, como comprenderá, el Grupo Ciudadanos no estará a favor de que se note la mano de la izquierda. Muchas gracias.